Ay que lindo, cabito cálmate Bien, 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 bien para no asustarte Ay chino, yo necesito que el absorba eso Chao Hasta luego Julián, hasta luego familia Vamos a ver si esto prende en bajada Uy prendió Bueno señores y señores, ¿pa' dónde vamos? Cárenlo, ¿dónde dices? Ay nena Rojascón Rojascón Uy cero paseo Bueno vamos a ver Mucho respeto Cavi Cavi Alberto Pues hoy fue absorbedor de miedos de acucho Hágase más pa' Cavi Ay no muchachos de risa loca Cárenlo Cárenlo Ojo porque después Se sale Se sale Se sale Don Holman como un hombre Bueno ya Quiento Ya Ay Dios mío Quiento Estuvo llamar violencia intrafamiliar No mentiras muchachos Y si es que está enfermo No, Cavi va es pero feliz La vaina es que el de a un perro se le manda Ya, ay quieto Ay quieto No, no, no